Mi fortuna es a Marte, es una de las historias que de lunes a viernes cautiva a millones de televidentes. Telenovela que llegará a su fin este domingo 13 de marzo a las 20.30 horas por Las Estrellas. Está llena de emociones y personajes que se han quedado con el cariño del público. Porque hoy lo haces tú. Nos acompaña Lucelena González. ¡Bienvenida! ¡Gracias! 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 Ahí está la bella, mi Selena. ¡Ay, gracias, mi Gali preciosa! Estamos felices de Telenovela porque los fans de la telenovela están muy, muy involucrados con la historia de Chole. Gracias, Ana. No le perdonan a Gustavo la manera en que la trató. Pues no, obvio, no. Porque además me juzga muy fuerte. Y bueno, a mí no, a Chole. La juzga muy fuerte y ni siquiera le explica lo que él viene cargando como su esterilidad supuesta. Entonces, obviamente, para ella es una ofensa muy grande porque al final del día le está diciendo que es una... Cualquiera. Cualquiera. Con... Pues ya, Chole, ¿no? ¡Ya, Chole! Oigan, vamos a ver cómo fue que Gustavo le propuso matrimonio a Chole. ¿Ya, Chole? ¿No me vas a poner el anillo? Chole. ¿Aceptas casarte conmigo? Sí, sí, mi amor. Mil veces sí. ¿Y ahora sí que el anillo? ¡Toma tu anillo! ¿Y se lo vas a regresar? No, no es cierto. Pues es que si no se portan bien, ¿cómo le haces? Pero es un amor puro, bonito. Entonces, pues bueno, al final del camino yo creo que el amor siempre gana. Siempre duda. ¿No? Y la comunicación, hay que hablar, hay que decir las cosas, ¿no? Es un gran mensaje. Ahí estaban como en un río, ¿no? Estábamos en un parque en el Estado de México que tenía ese laguito. ¿Y no se metieron después a nadar? Claro que no, porque llegaba la policía y te saca para hacer cosas indebidas. Bueno, vamos a ver esta cachetada. Y luego que haces en las rodillas con tanta tierrita. Exacto. Bueno, vean esta cachetada que le dio Chole a Gustavo. Bien merecida. ¡Ándale! ¡Tome la borbona! ¿Con quién me estás engañando? ¡Con nadie! No mientas, Soledad. ¿Quién es el padre de esa criatura? Juan Gabriel. No me lastimes. Solo he estado contigo. Me embaracé de ti. Es tu hijo, Gustavo. ¡Mentida! ¡Es tuyo, Gustavo! ¡Mentida! No puede ser mío, Soledad. Soy estéril. ¡No vales nada! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que la Chole le dio su merecido! Digo... Pues sí, oye. O sea, no puedes faltarle el reto a alguien. Y tiene la mano pesada porque cuando hicimos Pancho López me reventó dos veces así. Sí, también. Bueno, pues en esta ocasión Chole está decidida. Ella está decidida a alejarse de Gustavo. Chequenla, damos. Vamos. ¿Qué fue lo que te hizo cambiar de opinión? Porque antes me gritaste en la cara de todo. El médico que me hizo creer que no podía tener hijos resultó ser un charlatán. Ya es muy tarde para tus arrepentimientos. Nadie me había lastimado tanto en la vida como tú lo hiciste, Gustavo. Y no me voy a arriesgar a que lo vuelvas a hacer. A tu hijo y a mí nos perdiste. Y nos perdiste para siempre. ¡Hombre! ¡Ay, no! ¡Hola! Pues ojalá que sí se agarre los pantalones, la Chole. Pues sí se agarre los pantalones. Es una mujer muy trabajadora, Luchona. Y ella está decidida a salir adelante con su chamaco, sola. Claro, le da tristeza porque está enamorada. Pero van a ver un gran final. Todas estas semanas empiezan a resolver muchas cosas. Así que no se la pueden perder. Exactamente. Oye, mi paisana, qué guapa te ves. Ay, gracias, mi Gali. Te estaba viendo en la pantallota ya, qué guapa te ves. Ay, les cuento que... Es que somos de Guadalajara. Somos de Gali, gracias. Es que ya saben que dan en Guadalajara. Discúlpenme, es que somos zapatillas, ¿verdad? Más y más. Este, no sé qué tipo de... Nosotros nacimos ahí en la basura. No sé qué tipo de calostro les den allá. Oigan, a nosotros nos recogieron... Ay, pero ustedes se las traen para acá o no, mi Gali. Ajá, 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 ajá. A nosotros nos recogieron de un bote de basura ahí. Exactamente. Vamos a ver lo que pasará esta noche. ¿Te acuerdas, mi mamá? Mira todo lo que he tenido que soportar por una lobuquia a quien solo quería llevarme a la cama. Todos los Ramírez están invitados. El sábado también es el día de mi boda con la Olga. He estado haciendo lo correcto. Ojalá que mi mamá pudiera verme. Lo logré. Mi fortuna es amarte porque mi corazón es... Me encanta hacer eso, Sendel. Me encanta la actividad. Está a lo máximo. Estuvo aquí. Divertido. Qué buen elenco, ¿eh? Qué actor. Ay, no, estuvo, la verdad, padrísimo grabar con todos mis compañeros. Son divertidos, cada uno con su personalidad. Sendel, pues ya sabes que es de pocas palabras. Pero es tosco encantador. Sí. Es encantador. Es tosco encantador, sí. Ay, sí, no, la verdad es que yo creo que hicimos un gran equipo. Ustedes lo están viendo en pantalla. El resultado, gracias a toda la gente que... Comandado por el gran Nick. Exactamente. Qué padre. Nicandro, nuestro querido Toñito Arbizu también a los dos. Les mando un beso. Luz Helena, invítalos a todos. Claro que los invito, por favor, a ver el gran final. Claro que sí, mi Arad. Este domingo a las ocho y media de la noche, por favor, domingo 13 de marzo. No va a haber siempre en domingo, este domingo. Ay, no, este domingo no va a ser como siempre en domingo. Va a ser un domingo especial y particular, divertido, emocionante, porque es el final de Mi Fortuna es a Marte. No se lo pueden perder porque de verdad no saben las sorpresas que van a verse bien, ¿no? Sin duda.